Yo he abierto mi WhatsApp, Pepe, he mirado la foto de nuestro invitado, que se llama Cristian Pareja, y he visto una cosa ahí que si lo ves dices, ¿esto es una bici? ¿Y esto qué me quieres decir con esto? No sé, es una cosa como extraña, unos tubos unidos ahí, no sé, es una cosa rara que tiene puesta, que yo quiero preguntarle lo primero, ¿qué es esa bici que tienes ahí, Cristian? A ver, buenas tardes. La bici esa es un proyecto que llevamos casi un año desarrollando, yo le llamo Snakebike. ¿Es Snakebike? Sí, y es una, trata de una bici que tiene dos direcciones, tiene la dirección normal de la rueda delantera y después le hemos colocado otra dirección debajo del sillín, que lo que hace es que se pueda ladear en ambas direcciones. ¿Pero te refieres que ambas ruedas se giran? Ambas ruedas pueden ir en paralelo, mientras tú vas subido encima de la bici. ¿Te refieres que puedes girar con las dos ruedas a la vez para que el giro sea mucho más? No, puedes ir recto con las ruedas en paralelo. O sea, puedes doblar la rueda delantera, la puedes poner a cualquiera de los dos lados, mientras tú sigues sentado. Digamos, como un carruaje romano, así, algo así. Exactamente, es como que delante va por una parte y tú detrás llevas una doble dirección. Es algo curioso, estamos desarrollándolo, la verdad que fue una idea que le salió, le surgió a un amigo mío que vive en China y tal y que tampoco tenía medios para hacerlo. Y un día nos pusimos, hicimos ese primer prototipo, salió muy bien, funciona muy bien. La gente se queda así un poco extrañada, pero cuando lo pruebas te das cuenta de que es una bici que funciona igual que las demás. Si quieres ir recto, vas recto y ya si quieres jugar un poco y si quieres hacer un poco el logo, pues tienes la posibilidad. Pero Cristian, ¿tú cómo te definirías dentro del mundo de la bicicleta? ¿Tú eres un artesano? ¿Eres un escultor? ¿Eres un innovador? ¿Cómo te definirías? A ver, eh... Y más de puro, ¿no? Soy muchas cosas y al mismo tiempo no soy casi nada, pero sí, es verdad, soy escultor y joyero. Y hace seis años monté un taller de artesanía con unos compañeros y tal. Empezamos con diferentes proyectos, pero a partir de hace tres, cuatro años decidí centrarme solamente en las bicis. Tengo varias líneas de trabajo dentro de las bicis. Trabajo tanto con joyería como con cuero, etc., modificando bicis. Y hace un tiempo empecé con esto de modificar los cuadros. Empecé con una tall bike, que son las bicis estas que llevan dos o tres pisos de altura. Le puse también dos o tres cuadros a lo largo. Entonces era una especie de monstruo muy extraño. Pero acabo saliendo una bici que funcionaba muy bien, que visualmente a la gente le gustaba muchísimo. Y no sé, también soy una persona que voy un poco cambiando. Cada vez que hago un proyecto y veo que sale más o menos bien, digo, no puedo seguir por aquí. Lo que no quieres es producción en serie, quieres hacer cosas chulas. No es que no quieras, es no puedo. No puedo. No puedo. Tengo que estar cambiando, tengo que estar haciendo cosas. Puedo hacer lo mismo, pero no lo voy a hacer igual. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy desarrollando otra snake bike, que básicamente el concepto es el mismo, pero tú ves el cuadro y no tiene nada que ver uno con el otro. No, tú reconoces que son dos bicis que ha hecho la misma persona, pero no tienen nada que ver. Y todo eso también al mismo tiempo me va dando conocimiento, me salen problemas, son soluciones que tengo que ir encontrando sobre la marcha. Y me gusta eso, me gusta yo mismo ir poniéndome obstáculos para poder aprender día a día. Lo que supone que cada proyecto es una innovación y en España realmente hay mercado para esos proyectos que tú desarrollas, luego ponernos a la venta y que tú puedas sobrevivir. No te digo vivir ya, sobrevivir. Tú tienes que hacer una serie de inversiones en materiales, en máquinas y tu tiempo, por supuesto. Ojalá, ojalá exista esa posibilidad. La verdad que, también es verdad que una vez que te metes a estudiar escultura, joyería, este tipo de oficios, sabes que al final del camino no vas a tener tampoco una seguridad de cobrar una cierta cantidad mensual o cosas así. Por esto, por otra parte, yo tengo, llevo un negocio de bicicletas, lo que es venta de bicicletas, reparación, taller, alquiler. Es decir, una tienda de bicicletas al uso convencional. Sí, sí, sí. ¿Dónde te podemos encontrar entonces? Pues estamos abriendo ahora una tienda nueva en la calle Concordia, en el centro de Valencia, justo al principio de la calle Serranos. Y nada, ahora mismo desde Navidad llevamos ahí con el tema de la reforma del local y tal. Estamos a una o dos semanitas de abril. En principio queremos para Fallas que esté todo preparado y por lo menos, aunque sabemos que en Fallas no se trabaja mucho porque hay demasiada afluencia de gente, pero sí darnos un poco a conocer y por lo menos que la gente vea que el taller ya está abierto y el tipo de bicis que se van a hacer allí, que yo creo que sí que eso es lo que más va a llamar la atención de la gente. ¿Pero el objetivo de esa tienda es hacer bicicletas de este tipo a medida? El objetivo de esa tienda es sacar a la calle lo que ya se realiza en mi taller. O sea, yo ya tengo el taller de artesanía montado, eso ya funciona. Lo único que está en un punto donde no tiene mucha salida a lo que es la... El taller no tiene cara al público y la tienda va a ser el cara al público del taller. La tienda básicamente es para ir sacando los proyectos que desarrollamos en el taller y empezar a ver previamente eso, si hay salidas, si hay mercados, si tenemos que dedicarnos solamente al tema de internet, intentar vender por internet, o si también ponernos un poco en el centro de Valencia es para poder acceder al cliente turista. Aunque sea una desgracia, pero... Como parte de una de las cosas que hacéis, aparte de esta otra. Entonces, por ejemplo, puede ir alguien con su bicicleta de 1940 destrozada, ¿te refieres a eso? Ir allí y decirle, ¿qué me propones para esto? Sí, o la saca nueva o según para qué quiera utilizar este tipo de bicicleta, nosotros le vamos a dar ideas, le vamos a dar posibilidades que puede hacerse. Yo siempre digo que sí. Yo soy una persona que a mí me entra alguien por la calle y yo digo que sí. Después no sé cómo lo voy a hacer ni cómo va a salir. Sé que va a salir bien porque también me lo propongo yo desde un principio. Pero sí, básicamente es eso, es poner en la calle un poco todo lo que hacemos dentro de un taller, que está un poco más cerrado y que la gente no tiene tanto acceso, sacarlo a la calle y sobre todo también presentarlo de otra manera. Porque también en un taller, quieras o no al final, entre material, herramientas, llega un momento que hay ciertas cosas que no se presentan igual que en un local que está limpito y que simplemente tienes ahí la bici colgadita para... Te le has sacado brillo a la bici de 1930 y eso es una pasada verla ahí colgada. Sí, en el taller las tengo igual, pero cuando entran o las ves. O sea, como hay tanta cantidad de cosas, dices, bueno, hay alguna bici por ahí, pero no, 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 no sé, o sea, no sé, no me sale la palabra, no destaca dentro de... Bueno, ahí se queda dentro del barullo. Sí, 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 sí. Realmente, ¿qué proyectos tuyos que hayas hecho ahora mismo resaltarías? ¿Propios o de clientes o todos en general? No, no, en el que haya participado. A ver, proyectos. Pues dentro del mundo de la bici, una de las líneas de trabajo que me gusta mucho son unas bicicletas que hago forradas en cuero. Bueno, cuadro y todo. O sea, todo entero. Todo lo que es metal se forra en cuero. Esto lo quiero hacer en una pequeña introducción en el siguiente sentido. Porque Cristian y yo coincidimos, coincidimos porque yo le vendí una bicicleta, una Vitus, cuadro de aluminio, pintadita en blanco. ¿Pero que la habías pintado tú? No, 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 una bicicleta mía antigua que yo tenía. Y la puse a la venta y, bueno, me contestó y que estaba interesado y coincidimos y se la vendí. Sí, entonces sí que me comentaste en ese momento que eras escultor, que trabajabas en el mundo de la joyería y en el tema de la bicicleta. Y fuiste, fuiste ese día con una bicicleta como estás narrando ahora. Una bicicleta con una de cuero. Y yo, claro, es la primera vez que veía... ¿Y no hiciste fotos, Pepe? Está ahí fuera. Se puede ver. Sí, haremos fotos y a ver si nos pasas algunas fotos para colgarlas también. Y lo digo porque me llamó mucho la atención y me quedé mirándola y admirándola. Porque digo, claro, es que era un cuadro que estaba forrado en piel blanca, creo recordar. Sí, blanca y negra, creo recordar. Y realmente preciosa. Por ahí, si a uno que le guste el mundo de la bicicleta y que no disponga de una bicicleta del estilo de las que hace Christian, o hecha por él, es que es una manera de disfrutar Valencia en bicicleta, pero a otro nivel. Es como cuando tú llevas un buen coche, una buena moto. Es decir, eso no es nada comparable con las bicicletas, salvo en lo que todos estamos acostumbrados. Esa bicicleta, es decir, hoy me voy de paseo y a disfrutar, como el que tiene un descapotable, que solamente lo saca los días buenos cuando hace sol. Pues esas son las bicicletas que yo participé en ese momento que tú hacías. Y cubres absolutamente, en estas de cuero que estabas explicando, que te gusta mucho el proyecto, cualquier parte que hay, la tija, cuadro, manillar, potencia, la horquilla también, los radios supongo que no. Hasta los cables de los frenos y los cables de los cambios van todos cosidos con cuero, todo. O sea, quita de las ruedas y la cadena. Las ruedas no las tocas los radios, nada de eso. No, las ruedas no. Es que sería demasiado complicado. Y además con el movimiento igual, reventaba eso. Después no las sacas. A ver, yo también, a mí me gusta mucho el tema de meterle mano a las bicicletas, pero tengo una cosa clara, siempre tienen que ser funcionales y lo mejor posible. No que digas, bueno, eso rueda y va. Tiene que rodar bien, tiene que ir fina, tiene que... Yo sobre todo, sí, son artículos de decoración, pero son bicicletas. ¿Qué es lo que te iba a preguntar yo también? O sea, esto no es un armatorce, ¿quieres que funcione bien, que los rodamientos sean buenos? Sí, todo funciona. De hecho, todos los proyectos de bicis en los que he participado son bicis que salen a la calle y ruedan perfectamente, funcionan muy, muy, muy bien. O sea, que no es solamente algo estético, sino que... Entonces también cosas como el eje de pedalier, o sea, las bielas... Hay cosas que no puedes tocar porque le quitas funcionalidad a la bici. Entonces tampoco es ese nuestro... mi propósito. Pero luego después, en estas de cuero, no exiges al ciclista que vaya con sombrero del oeste ni nada, ¿no? No, no, ahí cada uno es libre de... es libre de elegir el atuendo. ¿Tú te propones, primero, encontrar un tipo de bicicleta y una vez que tienes la bicicleta delante empiezas a imaginar cómo la vas a transformar? O lo dices, bueno, es que yo busco este tipo de bicicleta y hasta que no la encuentre no voy a empezar a trabajar para desarrollar la idea. ¿Tú cómo te mueves? A ver, yo llevo ya bastantes años comprando bicis, comprando cuadros, comprando un poco, llamémoslo chatarra porque lo he comprado en chatarrerías, pero sí llevo tiempo comprando mucho material, dispongo de muchos. No sé si en el taller tendré unos 100 o 120 bicicletas, todo lo que son cuadros, piezas... Entonces, claro, el día que se me enciende la bombillita, voy al taller, miro un poco en la pared y digo, a ver qué cojo hoy, a ver con qué empiezo a trabajar. Y sobre todo es eso. Primero un poco es ver la idea, qué es lo que tengo en la cabeza y sobre lo que tengo en la cabeza ya busco un cuadro que me dé un poco las medidas. Después siempre, al final, todo se puede cortar, modificar, llevar a un sitio, llevar a otro. Pero básicamente es eso. Primero es tener la idea en la cabeza, hacerme cuatro bocetos y sobre eso ya buscar un cuadro y empezar a cortar, soldar y a ver qué sale. ¿Siempre cuadros de acero? ¿No? ¿Te da igual el carbono y esas cosas? Yo trabajo solamente con cuadros de acero porque también estamos empezando, el tema de poder soldar. A ver, cuando es el tema de cortar y soldar, sí o sí, trabajo con cuadros de acero. Después para algunas de cuero, sí que las he hecho sobre cuadros de aluminio porque también con el cuero le metes un peso que a lo mejor el aluminio te hace que lo compense. Sí que es verdad que para eso, pero realmente la mayoría han sido de acero. Se me ocurre, no lo sé si será verdad o no, que tiene que ser carísimo hacer una bici así, de cuero. Que voy yo allí, me presento con mi bici y te digo, quiero esta bici. Carísimo es, por el tiempo, porque es mucho tiempo, son muchos detalles, está todo cosido a mano, el cuero para trabajarlo tienes que ir humedeciéndolo para que ceda y para que se quede todo bien cogido, o sea, para llegar al punto donde estoy ahora he tenido que hacer muchas bici y he tenido que dejar muchas a la mitad porque después de pegarse un trabajón decías, es que no hay manera de llevar este cuero al sitio. Según en la dirección que estiras un cuero, va más o va menos. O sea, son muchas cosas, pero al final la idea es llegar a algo, a un proceso que me permita hacerlo rápido y más o menos accesible a la gente. Aunque también es verdad que es un producto para una persona... Está muy concreto, está claro, es muy específico, tampoco es, es lo que hablábamos, es una bici para sacar los domingos, como si dijéramos. El caso concreto ese sí, luego habrá otras que simplemente las tunees de otra forma y sean más, digamos, normales. Sí, sí, sí. Y en bonitas y eso, pero vamos. Yo, la verdad que este es, creo que es el único programa de radio de los que hemos hecho hasta ahora que digo, qué lástima... No verlo, ¿no? No poder transmitir una imagen de una bicicleta a través de... La transmitiremos, Pete, la transmitiremos. Hay otros medios en los que nos apoyamos para que estén las imágenes y estarán. Claro, claro. Imágenes hay y se pueden ver. Claro que sí. Bueno, bueno, la verdad es que tu idea ahora mismo será que en la nueva tienda, por un lado vas a tener el modelo del turismo, en el que vas a tener bicicletas, no de estas para alquilar, o sí. Tendremos bicis de esas para que la gente, si quiere, las pueda llegar a probar. Por ejemplo, el tema de la snakebite, voy a tener una o dos snakebites por si la gente lo quiere probar. Si la gente se siente cómoda y las quiere alquilar, se les dará la posibilidad de alquilarla. Pero en principio yo me tengo que meter en... Claro, yo la tienda la hago para generar ingresos que me permitan desarrollar los otros proyectos. Entonces tengo que ir a la base, tengo que empezar desde la base y a partir de ahí ya ir integrando más cosas. También quiero meter el tema de joyería para bicis, que es otro de los proyectos dentro de los que trabajamos. Y ese creo que también puede tener mucha salida, el tema de hacer matrículas, de hacer tapones, de hacer piezas de joyería para decorar bicicletas. Claro, yo estaba pensando en el alquiler, claro, al final no hay muchos sitios de alquiler de bicis normales, pero seguro que hay un tipo de turista que le gustaría ir con una chopper, no sé qué. Y claro, ahí es donde entras tú también. Hay un poco de todo, pero después piensa también que hay muchos turistas que alquilan mucha bici. Es verdad que en muchos países se utiliza mucho la bici, pero también la gente después no son utilitarios de bici. Entonces también es un problema dejarle a una persona sola con ese tipo de bici por la calle. Después está el problema del contrato, de la fianza, de que esa bici no te cuesta lo mismo que una normalita. Y que si le pasas algo a esa bici, es un poco, yo lo quiero integrar, pero tengo que ver un poco cómo lo voy a hacer. Cristian, si uno va y te propone que le hagas una bicicleta... Le va a decir que sí, Pepe. Sí, pero es que hasta ahora no hemos hablado de una cantidad. Aproximadamente una bicicleta forrada, vamos a decir, de cuero con el que tú trabajas. Es que eso es el tope gama, ¿no? Eso digamos que es el tope de lo máximo. A ver, depende un poco de los componentes que después le vayas a montar a la bicicleta. Pero lo que es el trabajo en cuero suele salir sobre unos 800, una cosa así, 800, 900 euros más o menos. Pues mira, ¿qué pensaba que sería más caro? Yo también. Es que una cosa tan manual... No, 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 no me parece caro nada, pero está muy bien. Es que cuando yo vi esa bicicleta, es que es una pieza de arte de tal nivel que es como si tú estuvieras paseando con un cuadro desde cualquier museo español encima de él. Pepe, ¿qué te parece si cuando abra Cristian en la nueva tienda, que le queda poco, nos pasamos un día por allí y grabamos allí un poquito? ¿Enseñando las bicicletas y viendo cómo son y todo eso? Sí, sí, sí. Estaría bastante bien. Para que se vean todos esos modelos, ¿sabes? Claro, claro que sí. Yo es que estoy curiosísimo ya también. Sí, sí. No, la verdad es que sí, es una mala. Y a mí, es que no se llega a estar fuera de tiempo, pero claro, ¿cómo trabajas tú la joyería? ¿Cómo pones tú ese valor a la bicicleta? O sea, ¿cómo mezclas estos dos términos de joyería y...? No, la joyería básicamente fue porque estuve estudiando, de hecho, este año estoy acabando con el proyecto final de joyería, que precisamente es joyería para bicis, y simplemente fue un poco llevar todo lo que estaba estudiando al campo en el que yo me sentía cómodo que eran las bicis. Entonces empecé con el tema de las matrículas, haciendo matrículas, pero lo veía que era algo como que todo el mundo ya lo había hecho, es algo conocido. Entonces empecé a decorar otras partes del cuadro y es una locura, ese sí que es muchísimo trabajo, pero es algo que me encanta. Se quedan piezas preciosas y... Pero eso sí que no las podrás aparcar en ningún sitio, o sea, son para tener en casa. Yo lo aparco todo porque después, sí que es verdad que yo soy una persona que no me dejo mucho tiempo las bicis en la calle, me refiero. Cuando voy a los sitios y después por la noche siempre duermen en casa. O sea, yo nunca me dejo una bici por la noche en la calle. Pues la verdad es que si alguien está interesado en tener una auténtica obra de arte con dos ruedas, un manillar, un eje pedalier y que pueda disfrutarlas montando, bueno, puede contactar contigo. ¿A través de qué forma de... Sí, bueno, yo invito a la gente, puede visitar mi perfil, tengo un par de perfiles en Facebook e Instagram, que es Aura Bikes, mi segundo apellido es Aura, por parte de madre. A-U-R-A. Aura, sí. A-U-R-A, Bikes, tal cual como suena. Y ahí tengo, pues nada, algo de contenido, algunos proyectos, vamos subiendo cosas y es la manera más rápida de contactar. Bueno, pues nada, Cristian, lo dicho, esperamos ver unas de esas, pasarnos un día por allí a que nos hagas un tour virtual de cómo son todas las bicis y tenerte en el futuro con alguna obra que hayas hecho explicándonos en detalle cómo han sido los pasos para llegar a conseguirla. ¿Te parece? Perfecto, muchísimas gracias, espero que sea así. Muchas gracias por haberme recibido y nada, un placer haber estado aquí. Hasta otra... Te esperamos con los brazos abiertos, Cristian. Chao, chao. Un... vamos a decir que... iba a decir que era un artesano, pero es que artesano no es la palabra que lo definiría. Es un genio. Es que es un genio. Y un innovador totalmente en este campo. Totalmente. Me quito... Innovador totalmente. Yo me quito la gorra cuando me la ponga. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6 y media de la tarde y los jueves a partir de las 12 de mediodía. Ser felices... Ser felices... Ser felices...